¡Está mal, raza! Uno ya no sabe ni en qué pinche capítulo va. Me despedí el capítulo pasado diciendo que nos vemos en el 23 y el 23 negro. Bueno, ¿qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Macapón y bienvenidos al episodio 24 del Mundo Hardcore y seguimos construyendo la pinche trampa. Sin deberla ni temerla. Ok, ya endereza té negro. Ahí está. Perfecto, ahora la podemos empezar a cerrar. Puede ser que funcione de una manera muy sencilla. Y muy sencilla me refiero a... Que no le tenga que meter agua ni nada y que solito se comporten los pinches mobs y caigan como deben de caer. Que tengo esa esperanza. Ok, vamos a hacer el pinche techo. Porque la verdad no quiero meterle otro piso. Si no, tendría que meterle otro piso de piedra y bla, bla, bla. Y fiu, fiu, fiu. Y ustedes ya saben, entonces, madre. Agüe, güe, rápido. Agarra otro pinche moche de tierra. Sí me gusta. Está chido ese mote. Esta pues no tiene ninguna ciencia. Uy, güey. Tiene que ser cerrada nada más. Y ahora... Ni modo, hay errores negros. Pero no hay pedo. Tenemos pico de amadre. Ahora sí, picos de amadre. Ok, ok. ¿Dónde va a ser el centro? Aquí. Aquí van a caer los hijos de perra. Sea como sea, tienen que caer ahí. Ok. Eso creo yo, ¿verdad? Voy a poner acá un hasta aquí. No va a romper mi madre. Y se llama un hasta aquí. Porque hasta aquí, pendejo, te caes. Ok. Acabamos las paredes. Púrense paredes a construirse. Qué chingón poder poner bloques así, ¿no? En tu casa. Rompes una pinche pared y rápido las arreglas. Qué chingón. Si la albañilería fuera tan fácil. Los pinches albañiles son otro pedo, señores. Aquí en México, mis respetos para los albañiles. Saben comer y saben chupar. Pero chingón, ¿eh? Una pinche comida de las que se preparan los albañiles, señores. Esa es la comida más, de las más baratas, pero sin embargo, de las que mejor saben. Incluyendo las salsitas y ese pedo nomás. No, no, no. Aquí los pinches albañiles saben qué pedo. Vamos por aquí. ¿Qué pedo? Ah, la tengo que poner del otro lado. Para que funcione bien. What the fuck? ¿Sabes tu problema? Tama de raza. Ok. Sí voy a necesitar los pinches planks, entonces. Pensé que no, pero sí. Ahora vamos a construir cualquier pinche techo. Aquí está. Excelente. Esta madre no la requiero. Inclusive se le podríamos meter lava a esta madre. Ay, güey. Que ya nos podemos bajar y ya de aquí. Ya tenemos la guía, entonces ya no hay pex. Soy negro y quiero construir rápido. A ver si en este capítulo logramos mínimo que caiga un pinche monstruo de ahí. Ay, el capón la sigue cagando con esto. Lo vamos a probar con alguien. Conmigo. Si no me muero, bájala. Si me muero, ya valió. No, no mames. Puta madre, me caga que haga esto. Pero no hay otra forma de hacerlo más rápido. Te echalo, negro. Te echalo. Super trampa del alcapón. No, pues de hecho no tengo por qué poner esta. Con esta, sí. Pues eso pone si la abro, pues es por esto de adentro. Ya lo tengo que cerrar, ¿no? ¿Qué puta madre quiere esas dos palancas? Ok. Que es muy bien hechulo yo después de hacer el pinche techo, raza. Pues me voy a caer. Me voy a caer, chico. Nos esperen, raza, ahí vamos. Falta poco. Es decir, falta poco, tu puta madre es un chingo. Puede ser. Super Minecraft. Ya viene la actualización, raza, acuérdense. 24 de octubre. Viene la mera, mera. A ver si traen el snapshot de esta semana. No creo que traigan un snapshot más cool que las anteriores. A lo mejor van a estar arreglando puros bugs porque ya le metieron muchas cosas. Están eso de las brujas, que hay murciélagos. Hay chingos de cosas nuevas y chingonas. Vamos a poner esta pinche vela aquí adentro. Porque parece que está oscureciendo. No sé si entra de mi marihuana. No sé si se ve el atardecer. La madre. La madre. Bien. Esa es la manera, para los que vean que pican chingos de piedra y tienen mucha piedra, bueno, señores. Vean la manera de cómo usarla. Una trampa es una buena manera para usarlas. Todavía hay que hacer algunos pinches malabares, señores, aquí, pero no hay pedo. Se puede hacer. Hay que construir como que un pasillito para que no se meta nada de luz. En la noche no hay pedo, ¿verdad? Y después, no sé, si hago algún pistón para abrir y cerrar la pinche trampa. Ok, ahí está. Bueno, en teoría, tal vez caiga alguien de aquí. Pero tengo que quitar estas pinches velas. Porque aquí, puta, qué pedo. Oh, es que están las otras, las de las esquinas. ¡Ta madre! Y no te ve la negra. Si el pedo del Dinámica Light, pues es que no puedes poner velas. Ni siquiera las puedo poner en el techo. Así que, en teoría, señores, ahí debe aparecer alguien. En teoría. Ah, ahora, bueno, vamos a ver si funciona. Si no, pues ya veremos qué más le agregamos y la chingada. Por lo pronto vamos a ponernos la pinche espada. Y que empiece la fiesta. Espera, aquí hay una pinche piedra. Tengo que ver, a ver, el hueco, ¿dónde está? Para empezar, ¿dónde está el pinche hueco? No, era que era encima de un puto árbol. Así que encima del árbol le valía un madre negro. ¿Dónde está el hueco, el hueco, el hueco, el hueco? El hueco está aquí. Aquí está el hueco, ¿no? Perfecto. Ahora lo que debería hacer es... ¿Escucho a alguien? Oigo pasos negro, ¿dónde estás? ¡Manifiestate! La oveja de ella se me hace. Necesito hacer... Oscurecer esa madre. ¿Cómo madre la oscureceré? Necesito llevar chingaderas. O sea, para que se den una idea de lo que quiero hacer es construir básicamente un túnel, así que baje. ¡Pum! ¡Mata madre! ¿Cómo le voy a hacer, Rosa? Penes le voy a hacer. Sin romperme la madre. A ver, vamos a... A cálculito. A ver, qué pedo, señores. A la verga, ¿ya escucharon? No, no, abuelo. Acá casi no distingo. Creo que sí voy a tenerles que poner agua para... Para impulsarlos a los negros a que caigan. Porque ya se oyen, señores. Miren, ahí están. ¡Ay, bueno! Yo nomás los tengo que atraer. Pero no sé cómo los atraigo, Rosa. Necesito poner letreros, tal vez. Ese pinche túnel está armando el túnel, señores. Y uno lo va a hacer hasta abajo, nomás es tantito. O tal vez si tuviera más piedra, pero ya me la acabé. Baby, yeah. ¿Por qué no tengo más piedra? Eh, ya me la mamé, eh. Esto es grava, ¿no? Sí, yo juego. No, negro. Ok. Ahora necesito algo que los atraiga, señores. ¿Qué puede ser? Voy a usar agua. Creo que los letreros también los atraían. Ok. Aquí es donde caen los negros. Donde pretendo que caigan. Vamos a quitarle este pedo. Vamos a marcar la caída de los negros. Ok. Negros caen ahí. Negros caen ahí. Perfecto. Pasos, 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 pasos. Where are you, eh? Tú eres el güey, eh. Tranquila, chiquitos. Huevos, señores. 27 de experiencia. Y ahí no cae ni puta madre, bueno. Vamos a quitar el pinche árbol este. Estorba la vida. A ver, árbol, por favor. Quítate, ché, quítate. Me da alegría haber terminado la trampa y no haberme roto la madre. Bueno, todavía no lo he terminado, pero... Pero ya está la gran parte. Ya no me falta que caigan. Te caigan, güeyes. Este, de hecho, vamos a ir a darle un... Una vista, señores, para que guayen. Guayen, trucha. Calma, te escucha. Tú no tienes ducha. Yo es puro pucha. What's up, babies? Eh? Miren, ahí están. Ahí están los güeyes. Son cuatro, pero cuatro muy buenos. Eh, miren, saltó un casquito. Necesito que se quiten negros. Eh? Ay, güey. Ok, vamos a alumbrar aquí tantito. Necesito agua, meter agua en algún lugar para meter a estos güeyes ahí. Este, esa agua, los debe mandar aquí. Pero, ¿dónde la pongo el agua? ¿Cómo la pongo? Para que los atraiga. Si las pongo en las esquinas, no los va a atraer ahí el agua. Vamos por cubetas primero. Cubetas de agua. Si no, va a tener que hacer otro piso. Y una pinche mamada. Y una chingada por acá. Y te la meto por allá. Y se vuelve un desmadre por acá. Y estoy checando mi teléfono tan chichichin. Y nadie me contesta. Ok. Vamos a las piches cubetones. Cubetones, cubetones, cubetones. Tengo que tapar aquí las piches sandías. Están creciendo las calabazas. Están zombi haciéndome. Hay que seguir preñando a estas piches. Vacas, culeras. Cojan, cojan. Cojan. Make love. Make love. Si me gusta. Para los chiquitos no hay. Ustedes no pueden fornicar negros. Ah, pues pues, pues, metas cubetas. Que nos vamos a fabricar cubetas. Y lo vamos a sacar arriba. Acá había dejado una pinche cubeta con agua. No me equivoco. No, no he dejado cubetas con agua. Que está la cubeta con agua, yo lo sabía. No hay más piedra. Por si requiero más piedra. Que hay aquí más piedra. Probablemente con esa cantidad de piedra. No sea más que suficiente. Vamos a dejar pinche casco aquí. No sé. Me lo dieron, pero probablemente no. No he requerido. Oh, ¿saben qué? Letreros. Letreros, letreros, letreros. Vamos a ver. Letreros. Baja mierda. Vamos a hacer dos putos letreros. Vamos a hacer otro. Entonces, pon aquí, ¿no? Así. O se hace de a tres en tres. Ok, no. Perfecto. Entonces, no requiero tanto. Pon esto de aquí. Vamos a hacer otros tres más. Muy bien. Chingos de letreros, ¿eh? Perfecto. Vamos a poner una pinche cubeta aquí. Mapa aquí. Otra cubeta. Aquí. ¿Dónde pongo otra cubeta? Puta madre. Aquí. Vamos a llenarlas de agua. Vamos a ver cómo van vacas, ¿eh? Ahí va creciendo, me pinche. Rebaño sagrado de vacas. Vamos a ver cómo podemos arreglar el pedo de ahí arriba. De la trampa. Parece que está, parece que está, está haciendo un poco de la trampa. Muy bien, raza. Muy bien. A ver, voy a hacer un experimento aquí. No. Quítate negra. Ok. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer primero... Oh, shit. Espero que no tengan que quitar el puto techo, raza. El techo blanco. Ok. Espero que no tengan que quitar el puto techo, porque si no va a estar de hueva este pedo. Siempre le fallo por un piso, siempre le fallo por un pinche piso. Pero creo que esto va a ser la manera más easy de hacer las cosas. Ok. Aquí ya me pasé para empezar. Por güey. Perfecto. Vamos a mostrarles más o menos cuál es la intención de esto. Aquí. Perfecto. Pero me van a decir acá, ¡pum! Pero ahí van a caer y te la vas a pelar el escroto. No, señores. Don't worry. La idea es que lleguen hasta ahí. Pero no. No, 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 no. Ahí no. Ahí no. O sea, sí, pero no. Ay, güey. No te caigas letrerro. Bueno, suena que es los letreros negros. La idea, ves que la idea es que paren antes. O sea, si llega el agua, pues que el pinche agua pare ahí, ¿no? No que haga un pinche viaje eso, nada, ándale. Para empujar al güey y que caiga ahí. Es pinche maldice. Pinche reata viene doblada el alcapón. Ok, aquí básicamente es lo mismo. No quiero ver hasta dónde llega el agua. Sí, se alcanza a caer. Ok, perfecto. Vamos a letrerro aquí. Vamos a letrerro aquí. Done. Y tenemos que bajar por piedra. Tristemente. Y por agua. Piedra, agua. Vamos a quitar esta nomás. Por si acaso, por si llega a caer alguien. Tal vez todavía no caiga ni madre, pero no hay pedo. Vamos a ir a picar un poco de piedra. Acabó, ¿qué pedo? Me quedé encerrado, negro. Puta llora. Puta madre, gente. ¿Por qué está brillando esto? No debería haber tanto pinche brillo. Estúpido, dinamiglites. Yo creo que... No, no mames. Voy a partir la madre. Ay, déjame de aparecer su madre. Vamos por piedra, entonces. Y más agua. Puta madre. Falta mucho, señor. Espero que la pinche trampa realmente quede funcional, porque si no... Es el tiempo perdido a lo pendejo. Y tengo que ir por las señales que se me cayeron. Las requiero, negro. Aquí vamos a picar piedra. Y donde más podemos picar piedra, señores, que abajo de nuestra casa. Que ahí hay piedra de amadre. Puta madre. Aquí no se puede pasar. A ver, negro, déjame pasar. Tranquilas. Estos también deben estar bien calientes, porque hace mucho que no tienen sexo. Pero tengo que concentrar en las vacas. Lo siento. Así es, señores. Aquí hay piedra de amadre. Piedra de amadre. Así que vamos a picar. Oh, fuck. Aquí hay más piedra de amadre todavía. Ahora sí nos interesa la piedra. Yo no ahorita mucho con un stack. Probablemente con eso. Oh, puta. Entonces acá era el capón. Y acá, ¿qué? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba, negros? Vamos a picar toda esta piedra. Picando piedra. Picando piedra. Ahí hay un zombie. Te veo los pantalones, negro. ¿Zombie? Ah, no. Es agua. Pero raza. Uno no siempre tiene la razón cuando ve algo. No sé cuánto requiere. Pero ya no requería mucho. Lo mucho, yo creo, dos stacks de 64. ¿Cómo se dice? ¿Stacks o bonches, señores? Es una duda muy grande. Que ha causado muchas peleas. Entre muchas personas que juegan Minecraft. Si se les dice stack o un bonchesín. Ok. Creo que ahí. Ahí ya. Creo que ya me lo junto al otro stack. No se apuren. Ya no vamos a hacer la pinche trampa. Terminar ese pero. No es el laguito. Esto es un desmarras. Que ustedes les gusten. Ya vamos a hacer la chingada. ¿Por dónde subo? Por aquí. No me mueven, culeras. No me mueven. No. No. Qué pinche trampa. No ha caído alguien de casualidad. No. No ha caído nadie. Me alegraría mucho ver que algo cae. Pero no cae ni madre. Ya voy para arriba, negros. Oh, pero ya apareció alguien de ese. Eso. Eso me late. Siempre aparecen donde no ponen chingaderas. No por uno chiquis. No merece. Oh, espérate. No, espérate. Ok. Vamos a poner una pinche velilla. Es la velilla de la construcción. Y vamos a seguir tapando este pedo. Bien. Por aquí. Yo estoy seguro, señores, que sí va a funcionar. Y ya que funciona aquí, puta, pues me voy a llevar menos capítulos de los que tenía planeado, afortunadamente. Y tal vez se van a preguntar al Capón, ¿cómo le vas a hacer con la puerta si está de nivel? Ahorita van a hacer. Es muy fácil, raza. Muy, muy fácil. Apareciben los putos letreros. Ok. Excelente. Ahí van a aparecer ahora. Echamos el agua, echamos el agua, agarramos los letreros, ponemos aquí, ponemos... Oh, miren, estos sí llegaron hasta donde deberían de llegar. Muy bien. Pre-X. Don. No podemos hacer otro letrero aquí. Don. Oh, pero me van a faltar dos letreros. Fuck. Ay, me faltan dos letreros, gente. Bueno. Para no ir a dar la pinche vueltón hasta abajo y ya terminar con este pinche pedo. No me sé, creo. Teo. Esto, madre. Total, ahorita, a ver dónde putas la acomodo ahí abajo. Perfecto. Vente, puerta negra. Y aquí ponemos los otros letreros. Don. Don. Ok, muy bien. Y ahorita lo ponemos aquí. Eh, ahí voy. Ahí voy, acá pone. Excelente, raza. Excelente. Inclusive le podrán hacer otro piso y así irnos haciendo varios pisos ya para que unos caigan vivos y otros muertos y así, pero no, ya sería mucha mamada. Bien. Ahora sí, negros, aparezcan y vamos a quitar nuestra puerta. Y vamos a tapar aquí, señores. Y este pedo debe funcionar a la perfección. Y así no entra nada de luz. ¿Cómo andamos de comida, Falk? Bueno, bueno, ya para terminar este capítulo, señores, este... Bueno, no, más bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Ok, racita. Bye, bye a todos.